Yo creo que este año es un año muy especial, muy diferente, donde realmente nos han limitado tanto la libertad de movimiento, las relaciones sociales, que yo creo que era importante que a través del diseño pudiéramos dar una respuesta social. Si no podemos vernos, si no podemos reencontrarnos, se nos hace muy complicado todos esos momentos que vivimos con los amigos, con la familia, juntarnos alrededor de una paella, reencontrarnos ahora en Navidad. Si no podemos hacer eso, de alguna manera habría que seguir diciéndole a la gente que nos importa, oye, me acuerdo de ti, te quiero, te echo de menos, estamos ahí. Y creo que la postal es un elemento que sí que aúna toda esa parte emocional. Y a todos nos alegra recibir una postal y a todos nos alegra además enviarla. Bueno, me gusta que las postales son un medio muy personal, creo, porque normalmente las tienes que escribir a mano. Y ya con el hecho de escribir con tu propia mano, pues ya estás comunicando algo. Y aparte, pues también puedes incluso hacer un garabato, dibujar, añadir color. Es como muy expresivo. Que cada persona se sienta identificada con su lugar, con su barrio. También es importante que en este confinamiento todos, de alguna manera, hemos redescubierto nuestros barrios, ¿no? Ha sido nuestra vía de escape y hemos ido en busca de esos espacios comunes, de los jardines, de la huerta. Nos hemos intentado escapar y yo creo que hemos puesto en valor todo ese espacio libre, ¿no? Actualmente tengo el estudio en el mejor sitio de Valencia, en la huerta sur. He vivido siempre en Montorivete y ahora, hace unos poquitos años, compré una casa en la huerta, en el barrio de Encors, entre la punta y la fonteta. Me siento muy privilegiado de vivir aquí. Yo, en el confinamiento, apenas he sentido el encierro. Salgo al patio y veo el cielo y la luz, estoy a pie de calle, que creo que eso hace mucho a la hora de estar encerrado. Y luego ver a la gente también que venía aquí a pasear y a distraerse y a abstraerse del encierro de la ciudad. Si venían aquí es porque yo soy un provincial. Bueno, creo que lo que más me inspira de tanto estas zonas como otras es el residuo poético que pueda haber en el día a día de los microespacios. En este caso, los microespacios de estos barrios son pequeñas azoteas, terrazas, callejuelas, sobre todo en contraposición con los macroespacios que suponen los grandes edificios, hoteles, rotondas o estadios. Al final son dos maneras de vivir la ciudad totalmente opuestas. Y bueno, por eso mi ilustración se ha situado en un primer plano como esta pequeña escena poética de este microespacio que es una terraza y dejando en un segundo plano o en un plano más alejado toda la zona de nueva construcción que a día de hoy sigue en continua transformación. Esta campaña también puede servir para que Valencia llegue a todos los lugares donde nosotros no vamos a poder llegar, que se difunda. Y se difunda además como tiene esta campaña con esa imagen tan diferente que configuran esas diez ilustraciones, esas diez miradas de diez barrios, de distritos, que cada uno de ellos aporta elementos tan singulares y tan distintos. Entonces, esa diversidad de Valencia me gustaría que se entendiera y que se pudiera difundir.